¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora traigo para ustedes esta pieza de Fillmore, la verdad está padrísima, es de radiador, está inspirado o es de la escena o de la película más bien dicho de Cars 1, aquí como lo podemos ver en el blister en la parte de atrás. Hoy en día Mattel está sacando, no es reeditando, está sacando nuevos carros de Cars 1, Cars 2, la verdad padrísimo, ojalá que no bajen ese ritmo y nuestra colección podamos tener nuevas piezas. Como podrán ver aquí tenemos el Fillmore, ya lo tengo fuera del blister y ¿qué pasa? Normalmente cuando vamos a una tienda de supermercado vemos el Fillmore y la verdad decimos, este ya lo tengo, no lo voy a comprar y muchos dudan en comprarlo y muchas veces esa pieza por eso se queda, esta no la pueden dejar pasar, es difícil que la puedan encontrar en un Walmart, pero sí en Balderas. La diferencia es la mirada y también la boca, así también como la altura de la misma del Fillmore por cuestión de 2 milímetros 3 es un poquito más alto a comparación de los anteriores. Ahorita voy a mostrar el Fillmore anterior, como ustedes saben en mi colección tengo varios prototipos o diseños de este mismo, pero la verdad no los quise sacar de la vitrina, así que me di la tarea de sacar solo uno que es el que estoy mostrando. Aquí podemos ver perfectamente cómo se ve la diferencia en la mirada y en la boca de Fillmore. La verdad ahí está la variante, si eres un coleccionista no puedes dejar pasar esta pieza que la verdad vale la pena, insisto mucho pasaría de desapercibido, pero esta mirada y esta boca es la gran diferencia. Como hemos visto en las piezas de Tailandia están un poquito más pizzeleadas los stickers y se nota más en Fillmore porque recordemos que este Fillmore, pues todo el cuerpo del auto pues viene con estos stickers, ese velo pizzeleado. Este es chino y como podemos ver está perfectamente bien detallado. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente el chino, pues la pintura no era tan buena, tan brillosa y el tailandés, la verdad, mis respetos, me encanta la pintura, ojalá Mattel pueda mejor sí que tomar nota. Si tuvieran esos stickers, esa calidad, yo creo que sería un carro perfecto, la verdad, sería un carro perfecto. Aquí lo estamos viendo los dos, aquí se está viendo la altura, como lo pueden apreciar, es por milímetros, es un poquito más alto el nuevo auto que es el del lado izquierdo, que es el tailandés. Y el del lado derecho, el anterior que ya veníamos viendo. Pues este video, la verdad, espero que sea de su agrado. No duden en conseguir esa pieza porque recuerden en el video que yo les mostré, solamente viene un solo Fillmore por caja, uno solo. Así es que si lo ven en balderas y algunos lo ven igual, no duden en comprarlo y sumarlo a su colección. También quiero comentarles que me han pedido anteriormente en otros mensajes que me envían que suba parte de mi colección. Ya lo voy a hacer, voy a trabajar el video, lo voy a dividir en Cars 1, Cars 2, Cars 3 y Cars Toon. Yo creo que este es el último que voy a subir o el de Cars Toon es lo que voy a subir para que lo puedan ver, apreciar. Y si voy a subir ya parte de mi colección para que me den sus comentarios y asimismo nuevos videos porque ya tengo las nuevas piezas para que vean lo nuevo que está saliendo de Cars. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado. Compartan este video, les mando un fuerte abrazo, un abrazo, perdón. Y hasta luego. Bye. Sigan coleccionando.